Presenta Comer y Normédica. Por tu salud, lo mejor. La Comisión Administradora del Río Uruguay entregó a las Cancillerías de Argentina y Uruguay el proyecto para la construcción de un puente entre Bella Unión y Monte Caseros. La obra costaría más de 110 millones de dólares. La Comisión Administradora del Río Uruguay, en la cual somos parte de la Delegación Uruguaya, entregó en el mes de mayo a ambos gobiernos, a través de las Cancillerías, la República Oriental de Uruguay y la República Argentina, el proyecto en el cual se viene trabajando ya desde hace cuatro años, tendiente a terminar de definir la viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental de la posibilidad de construir un puente entre la zona de Bella Unión y Monte Caseros. Este proyecto se redondea y se entrega a ambos estados que ahora tienen en su competencia el estudio, el análisis, que entre otras cosas hay que definir, por ejemplo, cómo se financia, quién lo paga, que tendría un costo el puente de cabecera a cabecera más la ruta de acceso, digamos, desde la ruta 3 hasta la conexión con una ruta provincial argentina, tendría un costo de unos 110 millones de dólares, que en definitiva se puede hacer siempre y cuando ambos estados estén de acuerdo. En el caso de Uruguay, entró en Cancillería y sabemos que va a pasar por el Ministerio de Transporte, que va a pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, en definitiva, para ver cómo se inserta. Si hay acuerdo de ambos gobiernos, se firmará luego un tratado en el cual ambos gobiernos se comprometen a hacer el puente en las condiciones que acuerden, en qué momento, de qué forma, con qué forma de financiamiento, con qué forma de posibilidades de repago, pero que entendemos y de las cosas que surgen ahí, es que le brinda al rincón este que se forma, sobre todo pensando en el enclave uruguaya, le brinda la posibilidad, le abre una puerta de desarrollo. Junto con esa puerta de desarrollo, está en los artiguenses y los vecinos de Bella Unión, ver cómo podemos aprovechar desde Uruguay para que esa posibilidad de desarrollo se termine concretando, porque abre cercanía de mercado, porque abre lugares para acceder con productos, porque abre lugares para comercializar e intercambiar productos y también trabajo, para brindar, por ejemplo, expandir la zona en la cual se pueda plantar caña de azúcar para procesar acá. Y esto como ejemplo, también pueden ser otro tipo de alternativas o otro tipo de desarrollo que se podrían hacer en la medida que se hiciera el puente. De vuelta, esto depende de la voluntad de ambos estados de llevarlo adelante, tiene que ponerse de acuerdo el gobierno argentino, tiene que ponerse de acuerdo con el gobierno uruguayo. En estos momentos están analizando el anteproyecto del cual les hemos dejado un resumen del informe final.